El gobierno chino negó el miércoles que soldados del Ejército Popular de Liberación, EPL, de China se encuentren en Venezuela para entregar ayuda humanitaria y suministros militares a las fuerzas gubernamentales de ese país. Puedo asegurar que todas las informaciones relacionadas, sobre la presencia de soldados del EPL en Venezuela, son completamente falsas, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Heng Suan. Este martes, más de 20 exjefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica alertaron en Miami sobre la muy peligrosa evolución de la crisis venezolana y la injerencia de Rusia, China y Cuba, así como la permisividad oficial que permite que la guerrilla colombiana controle amplias regiones de Venezuela. Los expresidentes, entre ellos el español José María Aznar y los colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, advirtieron que rusos y chinos, sus mayores proveedores de armamento, de Venezuela, como los cubanos, ejercen control sobre las actividades petroleras y mineras en el sur del país. Nuestra posición en Venezuela es clara y consistente, defendemos la ley internacional y las normas de las relaciones internacionales y nos oponemos a la interferencia en los asuntos de otros países, aseveró el portavoz chino. El pasado sábado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó a través de Twitter de la llegada de 65 toneladas de medicinas e insumos médicos provenientes de China y anunció que en los próximos días recibiría más cooperación, sin especificar de qué tipo. En preciso que espera que gobierno y oposición venezolanos puedan establecer diálogo de cara a la reconciliación, y que China seguirá cooperando en varios sectores con el país caribeño. El gobierno chino negó hoy que soldados del Ejército Popular de Liberación, EPL, de China se encuentren en Venezuela para entregar ayuda humanitaria y suministros militares a las fuerzas gubernamentales de ese país. Puedo asegurar que todas las informaciones relacionadas, sobre la presencia de soldados del EPL en Venezuela, son completamente falsas, dijo hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Enxiuang. Este martes, más de 20 exjefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica alertaron en Miami sobre la muy peligrosa evolución de la situación en Venezuela y la injerencia de Rusia, China y Cuba, así como la permisividad oficial que permite que la guerrilla colombiana controle amplias regiones de Venezuela. Los expresidentes, entre ellos el español José María Aznar y los colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, advirtieron que rusos y chinos, sus mayores proveedores de armamento, de Venezuela, como los cubanos, ejercen control sobre las actividades petroleras y mineras en el sur del país. Nuestra posición en Venezuela es clara y consistente, defendemos la ley internacional y las normas de las relaciones internacionales y nos oponemos a la interferencia en los asuntos de otros países, aseveró el portavoz chino. El pasado sábado, el presidente Nicolás Maduro, informó a través de Twitter de la llegada de 65 toneladas de medicinas e insumos médicos provenientes de China y anunció que en los próximos días recibiría más cooperación, sin especificar de qué tipo. En preciso que espera que gobierno y oposición venezolanos puedan establecer diálogo de cara a la reconciliación, y que China seguirá cooperando en varios sectores con el país caribeño. El gobierno chino negó este miércoles que soldados del Ejército Popular de Liberación de China se encuentren en Venezuela para entregar ayuda humanitaria y suministros militares a las fuerzas gubernamentales del país. Puedo asegurar que todas las informaciones relacionadas, sobre la presencia de soldados del EPL en Venezuela, son completamente falsas, dijo hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Heng Suang. Este martes, más de 20 exjefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica alertaron en Miami sobre la muy peligrosa evolución de la crisis venezolana y la injerencia de Rusia, China y Cuba, así como la permisividad oficial para que la guerrilla colombiana controle amplias regiones de Venezuela. Los expresidentes, entre ellos el español José María Aznar y los colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, advirtieron que rusos y chinos, sus mayores proveedores de armamento, de Venezuela, como los cubanos, ejercen control sobre las actividades petroleras y mineras en el sur del país. Nuestra posición en Venezuela es clara y consistente, defendemos la ley internacional y las normas de las relaciones internacionales, y nos oponemos a la interferencia en los asuntos de otros países, aseveró el portavoz chino. El sábado pasado Nicolás Maduro informó a través de Twitter de la llegada de 65 toneladas de medicinas e insumos médicos provenientes de China, y anunció que en los próximos días recibiría más cooperación, pero no especificó de qué tipo. En precisó que espera que Maduro y la oposición puedan establecer un diálogo de cara a la reconciliación. Sostuvo que China seguirá cooperando en varios sectores con Venezuela. Un grupo de soldados chinos llegó a Venezuela el domingo como parte de un programa de cooperación entre Beijing y Caracas. Según los informes, más de 120 soldados del Ejército Popular de Liberación de China llegaron a la isla de Margarita en Venezuela para entregar ayuda humanitaria y suministros militares a las fuerzas gubernamentales. La llegada del Ejército Popular de Liberación a Venezuela se produce pocos días después de que las Fuerzas Armadas de Rusia se desplegaran en el país para instalar un centro de entrenamiento de helicópteros militares. Sin embargo, tales acciones de Moscú y Beijing causaron fuertes críticas por parte de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de varios congresistas estadounidenses. En respuesta, los Estados Unidos amenazan a Rusia y la República Popular China con la imposición de nuevas sanciones. Maduro pide no intervenir en Venezuela mientras él invita a las fuerzas de seguridad de Cuba y Rusia, para que él y sus amigos puedan seguir saqueando a Venezuela. Es hora de que las instituciones venezolanas defiendan su soberanía. Rusia y Cuba, hands of Venezuela, tuiteó el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el 28 de marzo. China dio este paso como un apoyo directo al régimen venezolano para prevenir los intentos de Washington de derrocar al dictador Nicolás Maduro, especialmente porque Rusia hizo lo mismo la semana pasada. Estas acciones de los militares rusos y chinos parecen ser un juego de poder contra la administración de los Estados Unidos, que está buscando activamente la eliminación del gobierno ilegítimo de Maduro en el país sudamericano. Por lo tanto, este contingente militar debe verse como una contramedida contra una posible intervención militar. Ascubes, Maduro, en su cuenta de Twitter, dio la bienvenida a la llegada de la ayuda humanitaria china y dijo, Venezuela está rompiendo el asedio imperialista y avanzando hacia la victoria. Estados Unidos ha intentado entregar ayuda humanitaria a Venezuela desde Colombia, sin embargo, el régimen de Maduro sostiene que el propósito de estas entregas es transportar armas a la oposición. El ministro de Industrias y Producción Nacional aseguró que la llegada de este cargamento demuestra la relación de más alto nivel entre ambas naciones. Un primer lote de 65 toneladas de medicamentos y material médico quirúrgico arribó este viernes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el estado Vargas, Venezuela, proveniente de China, según informó el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aysami. El funcionario dijo que en este primer lote hay antibióticos, medicamentos para personas diabéticas, protectores gástricos, y añadió que se inició un puente aéreo para que todas las medicinas lleguen a todos los aeropuertos y puertos. Agregó que reciben los medicamentos que la nación necesita, pero que a su vez, esta primera entrega permite al gobierno del presidente Nicolás Maduro vencer el bloqueo impuesto por Estados Unidos, Estados Unidos. El también ministro de Industrias y Producción Nacional aseguró que la llegada de este cargamento demuestra la relación de más alto nivel que poseen ambas naciones. La República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela, tienen, una relación del más alto nivel estratégico para ambos pueblos, expresó. Por su parte, la vicepresidenta del C. Rodríguez enfatizó que en Venezuela no hay crisis humanitaria y recordó que en el marco del derecho internacional se procede a una ayuda humanitaria sólo en caso de catástrofes naturales y conflictos armados. Gracias por ver el video.